... Condenado a 7 años y medio de cárcel, un hombre que intentó matar a su hija. Acuerdo de las partes en este juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial, en el que se le acusaba de delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas. Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando el procesado amenazó de muerte a sus dos hijas y a su mujer en un bazar propiedad de esta en La Cañada. Posteriormente trató de quitar la vida a una de las jóvenes con un hacha de cocina. Tras haber pasado ya un tercio de la pena en prisión preventiva, se plantea su expulsión a China. Buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 15 de febrero. Ya saben que hasta ahora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. Ávila registra la mayor subida anual de los precios en enero en la comunidad, pese a que estos descendieron, como es habitual en ese mes, por las rebajas. Hoy hemos conocido los datos del IPC. Tras aprobarse ayer en Consejo de Ministros, hoy conocemos las primeras reacciones ante la subida del salario mínimo interprofesional, hasta los 1.080 euros. Se estima que este incremento en la provincia pueda beneficiar a unos 2.500 trabajadores. Si nos fijamos en los sectores donde más va a repercutir, serán la limpieza, agrario y servicios. Pero en este miércoles hay más asuntos. Seguimos con titulares. 37 familias abulenses han solicitado el bono nacimiento de la Junta en la primera semana desde su puesta en marcha. En esta jornada, el delegado territorial ha explicado a representantes de la Cámara de Comercio, COE y el Colegio de Farmacéuticos, la importancia de que las empresas se adhieran a esta iniciativa para impulsar el comercio de proximidad. Y también ponemos la mirada en la ciencia y la innovación. Y es que el grupo de investigación Neumux de la Universidad Católica ha conseguido obtener importantes beneficios en pacientes de ITUS gracias a la fisioterapia y la neurorrehabilitación. Un estudio tan novedoso que ha tenido relevancia internacional. Y también desde la Universidad Católica abrimos nuestro tiempo de deportes. El copiloto Oriol Vidal conseguía en el pasado Dakar el subcampeonato en la categoría T4. Una avería en la última etapa les alejaba del título. Esta experiencia deportiva ha sido una de las vivencias que ha compartido con los alumnos de la Universidad Católica de Ávila, donde él también se formó. Mientras, el neumático Sabelsan, Ciudad de Arevalo, compliten la tercera división de fútbol sala. Son un equipo exigente que ha estado muy cerca del ascenso en campañas anteriores. Algo que tiene más mérito al conocer que sus jugadores son todos de la moraña. Es la imagen de esta jornada de miércoles 15 de febrero. Cielo despejado en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 2 grados. En la provincia también 2 grados, aunque negativos en el puerto del Pico. Ávila registra la mayor subida anual de los precios en enero en la comunidad, pese a que estos descendieron, como es habitual en ese mes, por las rebajas. Hoy hemos conocido los datos del IPC. Los precios bajaron tres décimas en el mes de enero en Ávila, un descenso marcado por las rebajas, y es que se nota especialmente en el grupo de vestido y calzado con una bajada del 10%. En el conjunto de la comunidad, el IPC ha bajado cinco décimas, y lo hicieron en dos décimas de media nacional. Mientras, en términos anuales, los precios subieron en todas las provincias de la comunidad. Ávila registra la mayor subida del IPC en Castilla y León, con un 7,3%, un incremento marcado por los alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron un 15%, seguidos de los restaurantes y hoteles, con un 10%, y los muebles y otros elementos del hogar, con un 7%. Solo bajó en casi tres puntos el grupo relacionado con la vivienda, el agua, la electricidad y el gas. Eso sí, aunque los precios subieron en el último año, se mantiene la tendencia al descenso que vive la provincia desde el pasado verano. Para COE, el comportamiento de los precios en nuestro territorio es, por tanto, moderadamente aceptable, en sus palabras, y sitúa la inflación en una senda en la que debería persistir, al igual que debería contribuir para Diego Díez alejar el riesgo de recesión. En cualquier caso, creen los empresarios que el camino es largo, y son muchos los sacrificios que han hecho, hacen y deberán seguir haciendo las empresas para sostener los precios. Mientras recuerdan que el contexto internacional sigue arrojando incertidumbres sobre la evolución de los mismos. Ya lo saben, el salario mínimo interprofesional sube hasta los 1.080 euros mensuales. La medida ha entrado en vigor, recordamos, después de ver luz verde en la jornada de ayer en Consejo de Ministros. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental. El salario mínimo sube en España un 8%. Entonces lo van a subir de los 1.000 euros que hay ahora a 1.080. Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y supondrá 1.080 euros si son 14 pagas o 1.260 quien tenga las extras prorrateadas. Que realmente es la base por la que van a cotizar los trabajadores, esos 1.260. En total 15.120 euros al año para jornadas de 40 horas. Y hablamos de salario bruto, es decir, el base puede seguir siendo más bajo si con los complementos se alcanzan los 1.080. Un salario base en su nómina de 950 euros, pero luego tiene complementos por actividad, por beneficios. A esto habrá que descontar el IRPF o la Seguridad Social. Depende un poco, sobre todo, de las circunstancias familiares del trabajador que es lo que más influye a efectos de la retención. Y les ponemos dos ejemplos. Un soltero sin hijo recibirá al mes unos 965 euros netos y un casado con dos menores a su cargo 999 euros. Cuando llegue la declaración de la renta... Cuando uno gana más, paga más. Es así. Aunque en caso de tener un solo pagador, no se alcanzará el mínimo que obliga a realizar la declaración. Hay gente que si su salario, por sus circunstancias, le retienen, pues posiblemente te interesa hacer la declaración porque esa retención te la van a devolver. Eso ya depende un poco de las circunstancias de cada uno. Se prevé que esta subida beneficiará a 100.000 castellanos y leoneses. ¿Y qué opina la calle de esta subida? Pues hemos salido a comprobarlo y, como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Es bueno para la gente. En ese aspecto no hay ningún todo contrario. El sueldo era muy bajito. Yo lo veo bien. Tampoco es conveniente subir mucho más porque hay que también dar margen un poco a las empresas. Si lo ajustamos a la subida del IPC, pues poco. Bien si sirve para que las familias puedan vivir mejor. Lo que no se han hecho y nada. Todo lo que sea subir, salarios, está bien. Puede ser más, sí, pero está bien. A ver cómo apagar luz. Todo eso ha incrementado. Así que no se engañan como tontos. La subida de todo, de los alimentos y de todo, la electricidad, el gas, es superior. Un incremento que se va a dejar notar en nuestra provincia y es que, según los sindicatos, esto puede afectar a unos 2.500 trabajadores en territorio abulense. Desde los sindicatos UGT y comisiones obreras aplauden esta noticia y no temen que esto pueda afectar a la contratación. Con carácter retroactivo desde el 1 de enero, esta subida del 8% en el SMI puede afectar en torno a 2.500 trabajadores que no cuenten con un convenio colectivo en la provincia. Según UGT, los sectores más beneficiados, limpieza, agricultura y servicios. En las empleadas del hogar es una medida que le afecta directamente. Y en la provincia de Ávila solamente empleadas de hogar hay de alta seguridad social en torno a 1.000 personas. Es en el mercado de trabajo de las mujeres donde la temporalidad y la parcialidad es una seña de identidad. Una negociación que desde ambos sindicatos califican de satisfactoria. Una obligación para el gobierno puesto que el salario mínimo interprofesional, según la Carta Social Europea, debe girar en torno al 60% del salario medio de un país. Con lo cual en España, con los salarios que tenemos actualmente, deberíamos alcanzar en el entorno de los 1.200 euros. Y aunque finalmente sea hasta los 1.080 euros, Subrayan es un paso importante. Pero ahora queda más. Queda la parte que nos posiciona a nuestra provincia como la provincia con los salarios medios más bajos de toda Castilla y León. Respecto a si este incremento puede suponer un descenso en la contratación. El año pasado observamos, hemos tenido todo el año para hacer ese seguimiento, y observamos que no solamente no hubo una disminución en la contratación, sino que tuvo el efecto contrario. Y es más, hubo un refuerzo en la contratación, sobre todo indefinida, como consecuencia también de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral. Es la prueba palpable de que hay que seguir apostando por el reparto de la riqueza que generamos los trabajadores y las trabajadoras. Por su parte, desde la COE consideran que esta subida no ha sido la mejor solución a la falta de poder adquisitivo de las familias. Y es que, a juicio de la patronal, ese incremento no solo va a repercutir en los empresarios. Ahora va a tener que cobrar un poquito más, y ese poquito más, si lo tiene que pagar el empresario, obviamente solo va a tener que cobrar al cliente. Con lo cual, me parece que no es una de las mejores soluciones, y sobre todo, no me gusta nada de la manera que se aprueba, que es sin contar con los empresarios, que son quienes tienen que pagar ese salario mínimo interprofesional. Ayer escuchaba a la vicepresidenta hacer unas declaraciones que salían del lugar. Yo creo que se equivocaba. Pensaba que estaba hablando de un subsidio. Yo, según escuchaba, que a partir de ahora las madres van a dar pescado a sus hijos, pues con esa subida del salario mínimo interprofesional, creo que son declaraciones muy desacertadas. Al final, el pescado que pretende dar la señora vicepresidenta, hay que pescarlo. Si el pescador cobra más, el combustible cuesta el doble que el año pasado, lo que va a pasar es que al final va a haber barcos que no salgan a por pescado. Y al final, el problema que va a tener esa madre no es por los 80 euros que le ha subido el sueldo, es porque no va a haber quien vaya a pescar. Y hablamos ahora de otra iniciativa, en este caso del gobierno regional, para contarles que 37 familias abulenses ya se han beneficiado del bono nacimiento de la Junta en su primera semana de puesta en marcha. Esta mañana el delegado territorial ha explicado a la Cámara de Comercio, también a COE Ávila y al Colegio de Farmacéuticos, la importancia de adherirse a esta iniciativa por parte de los establecimientos para impulsar el comercio de proximidad. Desde que se pusiera en marcha el bono nacimiento impulsado por la Junta, las solicitudes del mismo van a buen ritmo en Ávila. Hemos tenido 37 solicitudes en la primera semana, ha despertado el interés, por lo tanto, de 37 familias, pero estamos convencidos que van a ser muchas más las familias que ante la llegada de un nuevo miembro al entorno familiar van a solicitar este bono nacimiento. Recordamos que tras solicitar este bono nacimiento, a las familias beneficiarias les llegará una tarjeta prepago para gastar hasta un total de 2.500 euros por nacimiento o adopción, una cuantía económica que tendrán que gastar en comercios, farmacias o establecimientos donde se puedan adquirir productos ligados a la crianza. Es importante que las empresas se adhieran a esta iniciativa. Se puede descargar en la página web donde hay un site específico respecto al bono nacimiento. También se proporcionará cartelería y un adhesivo que sea visible en los comercios. Los beneficiarios tendrán que guardar las facturas de las compras realizadas durante seis meses ante un posible control por parte de la Administración regional. La iniciativa ha sido bien recibida entre las diferentes entidades. Ayuda a que estas inversiones que tienen que hacer las familias con la llegada de un nuevo miembro pues la puedan hacer en el comercio de proximidad y no se vaya lejos. Tenemos que aportar todos nuestra ayuda hacia esas familias. En ese sentido vas a encontrar el apoyo de la Cámara. Desde el Colegio de Farmacéuticos y desde todas y cada una de las oficinas de farmacia tanto a nivel de la capital como a nivel rural, pues apoyaremos esta medida todo lo que podamos. Desde la emisión de la tarjeta familia, los beneficiarios tendrán un plazo de cinco años para gastar la ayuda. Y no dejamos a la Junta de Castilla y León para hablar ahora de la Fundación Patrimonio Natural dependiente del Gobierno Autonómico. Ha anunciado la licitación de las actuaciones previstas para la mejora de los accesos al Parque Regional de la Sierra de Gredos. Con una inversión superior a los 333.000 euros, se busca mejorar dos zonas. Hasta la plataforma de Gredos, donde se va a crear un parking disuasorio. Y en el Pozo de las Paredes, donde además de ampliar el aparcamiento, se pretende mejorar el acceso. Dos proyectos que se enmarcan en la tercera fase de programas de infraestructuras turísticas en áreas naturales. El plazo de presentación de ofertas termina el 13 de marzo. Pues dejamos a la Junta de Castilla y León. Hablamos ahora del Ayuntamiento, que un año más pone en marcha el programa de Teleformación. En la pasada edición de este programa de Teleformación se llevaron a cabo 30 acciones formativas. En total se matricularon 130 emprendedores, de los que el 86% finalizaron los cursos y el 80% obtuvo la calificación de apto. Por ello animan a los emprendedores a participar en la nueva edición. Este programa de Teleformación de carácter gratuito pretende en definitiva proporcionar un entorno virtual, interactivo, de formación, desde el que poder acceder a cursos relacionados con la gestión empresarial en diversos ámbitos. Entre los que destaca la formación en Marketing, Ventas, Diseño Web o Gestión Empresarial. En la nueva edición de este programa habrá 41 acciones formativas. El plazo para inscribirse ya está abierto y este será hasta el día 26 de febrero. Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción a través de la plataforma de formación online del Ayuntamiento de Ávila. Entre los requisitos, ser emprendedor o tener una idea empresarial y estar empadronado en Ávila. Y también desde el Ayuntamiento abrimos la crónica política, la hacemos de mano del Partido Popular. Este solicita información sobre la demolición de la antigua estación de autobuses cuando se cumplen dos años del anuncio del derribo. El concejal Miguel Encinar insta a la Alcalde a que sea claro sobre una infraestructura que ya debería estar en funcionamiento. Consideran desde el PP que es un circo ver cómo este proyecto ha pasado de ser un espacio para asociaciones, a una escuela de bomberos o un centro de formación de emergencias. Y a día de hoy, en palabras de Encinar, está absolutamente abandonado. Por su parte, la socialista Azucena Jiménez solicita por Ávila más ambición en las políticas deportivas porque su braya brillan por su ausencia. Añade que las instalaciones deportivas se encuentran en un estado de desmejora paulatina evidente. Y pone de ejemplo la ciudad deportiva, alegando que las gradas o el pabellón van camino de correr la misma suerte que la antigua piscina cubierta. Y en el Congreso, la candidata a la Alcaldía de Ávila, diputada nacional del PP, Alicia García, ha mantenido un encuentro con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, para interesarse por el futuro del proyecto de los Águila, una vez que se ha sabido que el Prado Extendido llegará a varias ciudades españolas. Ante esta situación que es inadmisible para todos los abulenses, he pedido al señor Iceta dos cosas. Una, que acelere urgentemente las obras para que el Prado en Ávila sea una realidad inminente. Y dos, que mantenga el proyecto Prado que ya se concibió en el año 2018. Y no dejamos al Partido Popular porque esta tarde se ha reunido su comité de campaña. El Partido Popular de Ávila pone en común las líneas generales de cara a la organización interna de las elecciones del mes de mayo. Lo ha hecho con la reunión del comité de campaña, en la que ha participado el coordinador director de campaña del PP de Castilla y León, Ángel Ibáñez. Un proyecto que sin duda va a ser ganador, en el que pretendemos ganar con contundencia las elecciones municipales del 28 de mayo. Quiero poner de manifiesto que ya en las que se celebraron hace cuatro años, de los 1.190 concejales que en ese momento hubo en Liza, 783 fueron obtenidos por el Partido Popular. Y por lo tanto venimos a dar continuidad y dar visibilidad a ese trabajo que los castellanos leoneses saben que hacemos y los abulenses saben que hacemos día a día, desde todos nuestros ámbitos de responsabilidad. Algo que transmitían a los integrantes del comité provincial, que arropaban a Alicia García, candidata popular a la que ensalza Ibáñez por su trayectoria. Es un proyecto que sin duda ofrecerá una mejor ciudad, una ciudad que mire hacia el futuro y una ciudad que estaría encabezada por una persona con un amplísimo conocimiento de muchos sectores del ámbito de la política, no solamente local, sino autonómica y nacional, que son determinantes para el futuro de cualquier municipio, de cualquier localidad. Los comicios municipales estiman en el PP serán una primera vuelta en clave nacional. Son esos candidatos que la ciudadanía podrán elegir como dique de contención a las políticas anchistas en un primer paso para su desalojo definitivo de la Moncloa y la entrada del gobierno de Alberto Núñez Feijó en España. Aseguran planificar una campaña pegada al territorio para solicitar una participación masiva. Y en las Cortes, el Procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido a la Junta de Castilla y León que trabaje activamente para que la infraestructura ferroviaria del Corredor Atlántico pase por Ávila. En su trazado excluye a la provincia de Ávila, ello a pesar de la poca distancia que nos separa con Madrid, lo que permitiría descongestionar los accesos a la capital, tratando de mayor competitividad y protagonismo a la industria bolense. El Corredor Atlántico, a su paso por Ávila, vertebraría sin desequilibrios todo el territorio nacional. Esto ayudaría también a sacar a Ávila del aislamiento al que está sometida desde hace muchos años. Y cerramos este repaso a la crónica política de mano de Izquierda Unida. Ha mostrado su respaldo a la nueva asociación Cambium, que dice llega como un espacio de reflexión y acción sociopolítica, y que reivindica en sus palabras la política como herramienta de participación. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias, acuerdo entre las partes en el juicio por homicidio en grado de tentativa y amenazas que se ha celebrado hoy en la audiencia provincial, siguiendo lo ha estado Samuel Senovilla. Los hechos se produjeron en el verano de 2020 en La Cañada, cuando el acusado, su mujer y dos hijas se encontraban en un bazar propiedad de la madre. Tras amenazar a las tres, el procesado trató de quitar la vida a una de sus hijas con una chamacheta y agarrándola del cuello. Por todos estos hechos se le acusaba de un delito de homicidio en grado de tentativa y otros delitos de amenazas. Acuerdo de las partes en el procedimiento que se ha celebrado en la audiencia provincial de Ávila, en el que se juzgaba a un hombre por un delito de homicidio en grado de tentativa y amenazas. Una pena de seis años por el homicidio en grado de tentativa, otra pena de nueve meses por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y otra pena de nueve meses por otro delito de amenazas. En total son siete años y medio de prisión. Los hechos se produjeron en el verano de 2020 en La Cañada. El hombre amenazó de muerte a una de sus hijas en el bazar propiedad de la madre, donde se personaron su mujer y otra de sus hijas. Tras proferir graves amenazas a las tres, el ahora condenado cogió una chamacheta y trató de quitar la vida a una de sus hijas, produciéndola numerosos cortes y agarrándola del cuello. Finalmente la joven de 21 años consiguió huir salvando la vida. El autor de los delitos lleva en prisión preventiva desde que se cometieran los hechos. La semana que viene se cumplirán los dos años y medio y por tanto la tercera parte de la pena, con lo cual a partir de ese momento ya se podría proceder a la expulsión y a prohibirle el retorno a España por un periodo de diez años, que en definitiva era también uno de los intereses de las víctimas, más que nada el que no pudiera tener acceso a ellas y estuviera pues en China. En los delitos concurría el agravante de parentesco, aunque en el acuerdo se ha rebajado la petición de condena. El procesado, además de reconocer los hechos, ha pagado la responsabilidad civil que se le venía solicitando mediante la entrega de un piso de su propiedad a una de sus hijas, concretamente a la víctima. Por lo que se ha apreciado la concurrencia del atenuante de reparación del daño causado. Se lo contábamos en titulares. Una revista científica de Calado Internacional ha publicado un estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Ávila y la Complutense de Madrid sobre los beneficios obtenidos en pacientes de ictus al combinar dos técnicas. Elena Rodríguez. Sí, el estudio realizado por el grupo de investigación Neumux ha contado con una muestra de 40 pacientes que habían sufrido un ictus isquémico en la arteria cerebral, media izquierda solo en 20 de ellos, se realizó esa punción seca y el tratamiento neurorehabilitador, obteniendo unos resultados muy significativos consiguiendo esa marcha en la pierna. El pie equinovaro es una de las posibles secuelas que pueden surgir a raíz de padecer un ictus, deformidad que tenían en común los 40 pacientes que han formado parte del estudio del grupo Neumux. A 20 de ellos se les realizó el tratamiento, la primera fase, la punción seca. Una intervención en el tibial anterior y tibial posterior, se mueve el músculo gracias a la aguja, da una señal al sistema nervioso central, que este sistema nervioso central la rebota al músculo como relájate. Es entonces cuando se comienza el tratamiento de neurorehabilitación, logrando reducir la espasticidad y favoreciendo el equilibrio para conseguir mejorar la marcha del paciente, mediante el concepto BOVAT. Es llevar a nuestro paciente a ese movimiento normal que todos tenemos, pero que estos pacientes han perdido. Mejorando su calidad de vida, la duración de este efecto es de 5 o 6 días según la media. Pasadas estas jornadas habría que repetir el tratamiento. No todos pueden recibir esta herramienta porque ahí puedes tener problemas de epilepsia, entonces puedes incentivar esa epilepsia. No todos les gusta que reciban una aguja, la fobia, las agujas. Un estudio en el que han trabajado durante 6 meses y que ahora ven publicado en una de las mayores revistas científicas de ámbito internacional. Es momento ya para el deporte. Hoy ha sido un día especial en la Universidad Católica de Ávila y es que han compartido una charla con todo un subcampeón del Rally Dakar. Oriol se formó en la Universidad Católica de Ávila y esta mañana ha explicado a los alumnos sus experiencias en la competición más dura del motor. Con el trofeo de subcampeón del Rally Dakar en la categoría T4 a su lado, Oriol Vidal, copiloto de Rocas Baciusca, ha compartido su experiencia con los alumnos de la Universidad Católica de Ávila, donde se formó y con los que mantiene relación y colaboración. Contar mi experiencia como ingeniero, como deportista, como piloto, copiloto, qué es lo que aporta o puede aportar la universidad, cómo me ha servido a mí también para llegar a poder competir y para aplicar el conocimiento en las carreras. Él lo ha estudiado con nosotros, con lo cual quiere decir, es un, vamos a decir, entre comillas, es un producto UCAP y su esfuerzo, su tezón, su creencia en lo que le gusta, ha hecho que combinando las dos facetas haya conseguido llegar hasta donde está ahora, que sin duda para mí simplemente es un peldaño porque va a conseguir más seguro. Él puede servir de ejemplo para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica, para los que conforman el UCAP Racing Engineering, pero también para profesores y el resto de estudiantes, porque el aprendizaje es para todos. Con esfuerzo pues todo se puede conseguir, así que nada, animar también a todo el mundo a luchar por sus sueños. Un mensaje a destacar en la charla-coloquio que han realizado en la UCAP. Y mientras, en la tercera división de fútbol sala compite el neumático Sabel Sanz Ciudad de Arevalo, que ahora no está en su mejor momento. Antes de empezar la liga en el neumático Sabel Sanz Ciudad de Arevalo, conocieron la noticia de que existía una vacante en segunda B, en una categoría superior, que finalmente no fue para ellos y los acontecimientos se sucedían. También de un día para otro nos enteramos que el equipo que no había subido de tercera división tenía la opción a jugar la Copa del Rey y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Disputaron la segunda ronda en casa ante el todopoderoso Segozala. Después empezó la competición en tercera, un torneo muy disputado. Hay muchísimo nivel. Nosotros, pues bueno, nos gusta, es un poco la filosofía del club y nos gusta que la gente lo vea así también, que somos todos del pueblo, que no hacemos grandes inversiones económicas como el año pasado pudo hacer unionistas o este año hay algún otro equipo que ha fichado entrenadores de renombre, incluso viniendo de primera división o se ha pagado por jugadores. Nosotros, al final, lo que hacemos es pagar la ficha federativa, incluso nosotros. Están acostumbrados a estar en lo más alto y ahora verse terceros a cinco puntos del segundo y diez del líder es extraño por la exigencia. Llevan tres partidos sin ganar. A nosotros no nos queda otra que seguir. Si no nos da para llegar al primer puesto, por lo menos a ese segundo que te da opción de jugar la Copa del Rey y, bueno, seguiremos luchando hasta que las matemáticas no digan otra cosa. Arropados por los 150 socios que suman y una afición que siempre responde en Arevalo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Subida de los valores máximos para mañana en la provincia de Ávila. En la comarca de La Moraña las mínimas pueden caer hasta los 2 grados bajo cero, pero la máxima podría llegar a los 15. Hacia la capital, cero grados en Maello y dos grados de mínima en Ávila. Si nos fijamos en el Valle del Corneja, cero grados de mínima en Piedraíta, pero máximas que podrían llegar hasta los 14 grados. Situación parecida se vivirá en Hoyos del Espino. Más calor hará, eso sí, en la Andalucía de Ávila con hasta 18 grados en Candeleda. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves los valores rondarán entre los 2 grados bajo cero de mínima y los 16 de máxima. En Sotillo de Ladrada cielo despejado y una máxima de 17 grados. En el Alberche tiempo agradable tanto en Cebreros como en el Tiemblo y sin temperaturas en negativo. Sol también en Tierra de Pinares, aunque las mínimas podrían bajar hasta los 0 grados en lugares como las Navas del Marqués. Resumiendo, mañana en la capital cielo despejado y una máxima que podría llegar a los 14 grados. De cara a los próximos días no habrá grandes cambios en las temperaturas, pero la nubosidad será protagonista el domingo. Pues en el tiempo nos vamos, gracias por estar ahí. ¡Gracias!